Nuestros visitantes, ojalá se puedan acercar para que escuchen todo el evento, toda la organización que hemos realizado para que participen en los tres eventos que tenemos. Noé, Martín, ¿dónde andan? Noé y Martín, lo estamos esperando. Alejandro Jiménez, nuestro precursor de todas estas ideas, motivó para que toda Latinoamérica, desde San Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, todos los contactos que ha tenido y ha motivado durante estos últimos años, ha hecho para que este evento se esté realizando también en los 19 capítulos que tenemos asociados a mini asociados. Toluca, Guadalajara, Cuernavaca el día de ayer, Monterrey, nuestros socios, los de Maniato Teatro, en fin, Colima, que tenemos un socio, también está realizando este evento. Entonces, la idea es que esto se haga cada día más grande, ¿no? Y además quiero decirles que es un evento FIBA, no es cualquier cosa. Este evento ya está registrado en una organización que regula el auto antiguo en México, en todo el mundo, y cual está muy pendiente de que este tipo de eventos se tenga la formalidad y la regulación que debe tener un evento de esta naturaleza. Pero bien, bueno, pues vamos comenzando. A ver, son varias sorpresas la primera, ¿no? Los eventos que durante estas tres, cuatro horas vamos a tener, ¿no? Aquí nos acompaña Noé, todos conocen, Samuel, Ricardo Brito, Jorge Jiménez y Martín, que son los que más hemos desarrollado este tipo de organización para que hoy todo el día, no todo el día, pero hasta cuatro, cinco de la tarde, podamos pasar un día agradable, cosas distintas, siempre queriendo hacer cosas diferentes, ¿no? También nos está acompañando aquí nuestro presidente de nuestra federación, Don Gerardo García Castañón, quien también nos orgullense de tenerlo aquí para que nos embellezca este evento. Bueno, ahorita lo hacemos pasar. Bien, de hecho, bueno, pues lo hacemos organizadamente. Esto ya queda formalmente apertura, lo cual, si me permites, puedes pasar a darnos palabras, mi querido Gerardo. ¡Bravo! ¡Bravo! Además, latex. 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 Gracias por ver el video